muy buenas bienvenidos a escapando del espacio reticulado soy santos y hoy estoy aquí para presentaros diáspora diáspora es un juego narrativo es un juego de acertijos un juego de puzles y un juego de interacción electrónica se puede decir así un juego en el que vais a jugar con el pc con la pc con la computadora tendréis que mandar mails tendréis que mandar correos para jugar así que tendréis que disponer de un de un aparato electrónico con el que poder mandar y recibir correos con el móvil hoy en día o si no en vuestra casa con vuestro pc de sobremesa vuestro laptop vuestra tablet lo que os dé la gana pero tenéis que mandar correos y recibir correos para poder avanzar en esta aventura y conocer la historia de los personajes que aquí podremos encontrar os voy a enseñar un poquito así las cartas muy poquito nada para que veáis os hagáis una idea de cómo funciona el juego os lo explico y luego vuelvo a contar mis impresiones aquí tenemos las cartas estas son las culpables de que podamos disfrutar de este diáspora en ellas se encuentran encerrados distintos puzles acertijos jugaremos con letras con dibujos con el apartado gráfico con lo que podemos ver en él no hay puzles escondidos palabras cosas no os quiero enseñar mucho para que no os es pues lees ni digáis jo es que yo me he descubierto sólo quiero que las veáis veáis el formato que son cartas grandes y en ellas encontraremos a tres personajes tres personajes con tres historias entrelazadas y no os voy a decir nada más para no desvelaros ninguna sorpresa ni intentar bueno que no digáis que os spoileo ni nada que por cierto en la caja lo pone tres historias entrelazadas en un escenario de ciencia ficción o sea que tampoco os estoy contando nada de otro mundo y detrás de cada carta en todas tenéis el mismo texto nos ponen situación nos indica dónde estamos qué está pasando y nos pone el modo de juego aquí están las instrucciones esto es lo que tenéis que hacer cuando sepáis cuando creáis que tenéis una respuesta mandar un correo al mail que os indican con este formato dos puntos el código y dos puntos así de sencillo pasado unos instantes con recibiréis una respuesta tenéis una contestación de algo o de alguien no os preocupéis ninguna persona leerá tu mensaje eso no indica en cada carta o sea es un sistema automático así que no nos vengáis arriba que no va a contestar nadie y sabréis cómo seguir o si podéis seguir o no en esta aventura en esta odisea espacial que es diáspora para mí ha sido todo una sorpresa para mí este este juego la verdad que nos llegó pues sí por sorpresa no 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 esperábamos que no se iban a mandar nada y aquí pues los amigos de zacatrus tuvieron la gentileza de enviarnos esta pues esta copia que hemos disfrutado un montón a mí la verdad que esto es este tipo de puzzles todo este tipo de acertijos me gustan me divierten y me y me atraen intento intento superarme con ellos aunque me aparizan de una manera horrible pero bueno lo intento no sabía nada del juego y no sabía que esperarme de él pero yo os digo cuando lees esa primera carta en cualquier carta en la trasera de las cartas en cada una de ellas bien explicado cómo funciona cuál es la mecánica que tienes que seguir para poder ir avanzando para poder conseguir recibir la respuesta y es que tienes que mandar un correo tienes que mandar un correo con un código que te indican de una manera de un con un formato especial que te indican en él en la carta y tú recibirás una respuesta si es acertado pues te propondrá te irá contando un poquito más de la historia de estos tres personajes para que sepas qué está sucediendo puede que te incluso te mande nuevos retos retos que no aparecen en las cartas y no son retos paralelos o sea tendrás más acertijos que las cartas que tienes en la en la cajita tienes aún más más cositas que quiera que ir que ir que ir desarrollando que ir respondiendo que ir juntando piezas de ese de ese puzzle para poder responder correctamente a nuevos acertijos que se te planteen en algunos momentos de esta de esta experiencia o de esta partida como quieras llamarlo genial es que me ha nos dejó pillados estuvimos pillados dos tardes hasta que no machacamos todo el juego no fuimos capaces de parar ni de pensar en otro juego ni ni en otra cosa ni en ver series ni en ver nada queríamos jugar y terminar esta aventura de diáspora además bueno está ambientada pues un ambiente aquí futurista espacial bueno sólo podéis ver en cualquier carta no nos estoy apoyando nada no os temáis que no os he contado ni os voy a hacer ningún spoiler por lo que bueno a mí es un rollito una temática que me que me atrae y por tanto pues me ha parecido muy gustosa luego en el tema apartado gráfico bueno aquí sí que te tiene que gustar es un poquito pues yo diría como cómic underground un poquito cómic europeo casi fanzine algo más así un cómic underground pero que es que mola a mí me gusta me mola cómic en blanco y negro me gusta el los cómics con este alto contraste no tan tan no ar quizás no donde mezcla aquí la ciencia ficción con bueno pues con este con este aspecto futurista y este con este corte de cómic clásico de toda la vida estupendo me gusta me ha gustado y estoy deseando conocer nuevas aventuras y ver cómo se desarrollan nuevas historias dentro de este de este formato de este nuevo formato en el que tú escribes el correo que puede ver puede parecer algo tedioso pero no os preocupéis que no tarda no tarda mucho en recibir respuesta no es inmediato pero vaya que en cuestión de 30 segundos o menos ya han recibido la respuesta y sabes de dudas con 30 segundos no menos menos en 10 o 15 segundos pero a ti se te hace una eternidad venga venga respondeme respondeme que no me dices qué pasa que no dice cómo va el asunto creo que ha habido algún problemilla con algunos correos algunas direcciones por un mail que mandó diáspora que nos mandó aquí él el correo al servidor no a todos los jugadores pero ya han solucionado me parece ya han solucionado y no tendréis que tener ningún problema para jugar con desde cualquier dispositivo o cualquier dirección de correo a este a este juego no he dicho el precio son seis euros son seis euros seis euros por mil pelillas de antiguas pelillas mi peseta seis pagos tienes un montón de horas en la caja te dice que entre 5 y 10 horas pero ya depende de tu capacidad no pero si yo nosotros no sé cuánto jugamos pero si esas más de 5 horas seguro no sé si llegamos a las 10 horas pero más de 5 horas estuvimos por 6 euros una experiencia que dura más de 5 horas yo creo que es o sea súper gratificante y súper económica está genial un precio estupendo con un juego estupendo que además que si tú lo dejas ahí macerar pasado un tiempo yo creo que un año después o dos yo por lo menos ya no me acuerdo y tengo que intentar resolver todos los acertijos o sea que no hay problema en mi caso con mi memoria tan volátil en poder volverlo a jugar en el futuro y si no pues mira si tú lo juegas y luego los regalas pues quedas estupendo y aunque no es que es súper coleccionables que no quiero vender no quiero quedar es para mí para siempre a ver cuando estoy deseando que haya nuevas nuevas aventuras de este tipo aunque me imagino que el desarrollo tiene que ser complicado no tiene que ser difícil encontrar todos estos acertijos y como hilándolos luego que tenemos acertijos de muy distintos tipos hay cosas que son meramente gráficas no diría yo que ilusiones ópticas pero sí que tienes que estar atento a lo que estás viendo en las cartas a las pistas subjetivas casi que se te ofrecen en las ilustraciones otro que es más matemático y algunos que juegan con las palabras o sea que tiene cierta variedad de acertijos y desde luego si te gustan este tipo de juegos este diáspora te va a gustar te va a encantar y vas a ver como esto que dice joder como no se me ocurrió antes una maravilla me ha gustado un montón desde aquí un un 10 un 10 es complicado pero un 8 y medio un 9 todo muy alto muy arriba para este diáspora que no os podéis perder si os gustan los juegos de deducción y de puzzles vamos a por él pues nada más si os ha gustado este vídeo si os gusta el canal darle al like suscribiros por favor que no cuesta nada y a nosotros nos hace mucha ilusión y nos hacéis un favor suscribiros y cualquier duda idea pregunta sugerencia lo que queráis abajo en los comentarios nos lo podéis dejar hacer y nos lo podéis hacer y nosotros contestamos vale a bueno y decirnos si habéis jugado ya diáspora si no habéis jugado qué otra ambientación nos gustaría en un diáspora en el oeste en el japón feudal que me pongan dos venga nos vemos bye bye